Hola, soy Luis Mayo y hoy he venido a la Desa de la Villa con Alfredo Alcaín. Mirad qué idea más genial de Alfredo. Es un grabado editado por Manolo Cuevas de la Galería Estampa que tiene una tirada de 100. Yo tengo la número 96 y me parece una idea fenomenal pensando, por ejemplo, en un niño. Yo recuerdo cuando mi hija estaba aprendiendo las horas y veis que lo que ha hecho Alfredo Alcaín recuerda a un reloj de arena. Entonces veis que he cogido una piedrejita y con el sol podemos jugar a marcar las horas. Es una preciosidad porque vamos viendo que podríamos jugar con un niño o con una niña a marcar las horas en este reloj de sol. También me parece genial que Alfredo ha buscado para cada hora una fruta. Las uvas, claro, naturalmente a las 12, pero también parece que a las 3 nos vamos a freír espárragos o a las 11 estoy fresco como una lechuga o a las 9. Me hace mucha gracia que un objeto tan bonito como este agua fuerte pueda servir para que un padre y una hija o un tío y un sobrino puedan jugar, ¿no? Esa idea del arte acercado a los chiquillos, al juego que tiene Alfredo Alcaín me encanta. Me parece realmente una hermosura. Pues con este reloj de sol, esta piedrecita y este atardecer en la desa de la villa, os digo adiós.